La madre del rey Felipe está implicada en causas sociales muy importantes. La reina Sofía está muy comprometida con sus labores e instituciones pero lo está mucho más con su fundación. A través de ella la monarca sigue aportando su granito de arena en importantes causas. Esta semana se celebra un evento muy importante donde además contará con el apoyo de la reina Silvia de Suecia. Se trata de la cumbre mundial sobre enfermedades neurodegenerativas que se llevará a cabo desde este lunes hasta el día jueves. Una importante iniciativa de carácter internacional que se dará en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Las enfermedades neurodegenerativas siempre han formado parte de las problemáticas que la reina Sofía quiere abordar. En el caso de las patologías neurológicas desde hace varios años está fomentando para que la investigación y los debates no cesen. De esa manera le permitirá ayudar a muchas familias que tienen que atravesar por ello. Se trata de una causa muy importante para ambas reinas, volcadas desde hace años con la lucha contra el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Reseña Vanity Fair sobre las primeras actividades que han realizado la reina de Suecia y doña Sofía en la localidad. En consecuencia, con esta importante cumbre, la reina Sofía quiere que España se posicione entre los países líderes en investigación científica global sobre estas enfermedades. Una importante labor de la que nunca es tarde tomar conciencia y respaldar. Además de solidarias, la madre del rey Felipe y la reina Silvia son muy buenas amigas. Juntas han emprendido un camino en esta lucha debido que les ha tocado muy de cerca ver cómo sus más allegados se han visto afectados por estos diagnósticos.